El Tribunal Supremo Electoral ha comenzado a multar a los partidos políticos que realicen una campaña sucia o a los medios de comunicación que se presten para ese fin. Sancionar todos los casos en los que podamos comprobar que los partidos están violando la ley. De hecho, ya hemos tomado medidas en varios spots y hemos agradecido la cooperación de los medios de comunicación que han sido responsables y han cumplido en este caso las órdenes del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal multó al partido Gran Alianza Nacional Gana con 4 mil dólares por relacionar una foto del candidato de Arena, Norman Quijano, con las pandillas. Las sanciones pueden llegar hasta los 40 mil dólares. Obviamente los jefes de activismo, hay euforia, pero nosotros hemos dado instrucciones que vamos a ser muy prudentes y evitar cualquier confrontación. Los partidos políticos firmaron un pacto de no agresión en el mes de octubre. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos llamó a no hacer campaña sucia y en su lugar, proponer sus planes de gobierno a la población. Que ahora será labor de la dirigencia de los partidos y del procurador verificar que estos compromisos y estos mecanismos hacia el interior de los partidos se estén aplicando y en caso de abusos o expresiones de violencia, que las mismas puedan ser subsanadas. Por su parte, la Iglesia Católica ha mostrado su desacuerdo en que se multe a los medios de comunicación. El Tribunal Supremo Electoral ha realizado al menos cuatro sanciones. Las elecciones presidenciales se celebran el próximo 2 de febrero. Desde San Salvador, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.